Le di gracias, ¿verdad?, a la sierva de Dios Olga, que nos hizo la invitación. Quiero que me entienda algo en esta noche. Yo no vine a ser amistades, yo vine a ser hermanos en Cristo. Yo voy a predicar lo que Dios me ha dado para este día. Yo creo que siento algo sobrenatural de Dios, me merezco, ¿verdad? Y como decía el pastor, tengo ganas de llorar. Porque siento algo, algo que va a suceder en esta noche. Yo creo que Dios ya comenzó a hablar, aleluya. Y cuando Dios habla, las tierras estremecen, aleluya. Le damos gracias a Dios porque también estamos, ¿verdad?, promocionando nuestro más reciente disco, más fuerte que ayer, aleluya. Y quisiera antes de comenzar a predicar, cantar una alabanza de este disco, la número 5 del disco, Aleluya, ¿dónde está mi iglesia? Con el alabanza de este disco, cantar una alabanza de este disco, Aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Ellos hablan de amor, cuando venga el prójimo caído, no dejan la mano. Ellos hablan de paz, todo lo que escucha es guerra, es división. Ellos hablan de mi poder, y viven como si yo no les pudiera ver. Sus palabras quieren ver mi gloria, pero con sus hechos están lejos de mí. No es una verdad, pero lo ocultan tras tanta mentira, y no hay libertad. Paraba, le he mandado más importancia a las cosas del mundo, que a mi palabra me han vuelto a dar la espalda. Hablan de unción, y como si fueran cualquier cosa juegan, juegan con mi gloria. Y soñando la sangre que derramé, no me buscan, ya no quieren creer. Mi iglesia se encuentra así, con su vida se olvidaron de mí. Mi iglesia, aleluya, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se olvidaron de mí. Mi iglesia, aleluya, se encuentra así, con su vida se olvidaron de mí. Mi iglesia, aleluya, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se olvidaron de mí. Mi iglesia, aleluya, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco. Mi iglesia, aleluya, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco. Aleluya, con la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco. No la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco, se encuentra así, ya casi no la reconozco. ¿Dónde están aquellos que antes levantaban la mano sin nadie que deje mandarlos? ¿Dónde están aquellos que antes adoraban a Dios? ¿Dónde están aquellos que antes quedaste, que antes quedaste? ¡Aleluya! Se humillaban ante mí, tu nombre es la iglesia, tu nombre es la iglesia, tu nombre es la iglesia, tu nombre es la iglesia. Dios me dijo, tú vas a escribir exactamente lo que te voy a decir, y tú lo vas a cantar, y te lo vas a cantar a la iglesia. Tú sabes que me gustó un problema por esta alabanza, porque, oye, escuchen bien, el 98% de la gente que compró el disco me dijo, me gusta el disco pero no me gusta la número 5. Sí, porque la gente quiere que Dios lo llene de bendición, la gente quiere que Dios le dé, pero cuando Dios comienza a corregir, aleluya, ahí las cosas se ponen feas, las cosas se dañan. Pero Dios, pero Dios está llamando a una iglesia en este tiempo, a corregir, a la santidad, una iglesia se empachó, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo está mi iglesia? Yo comencé a llorar y me dije, Dios, ¿por qué tú me estás diciendo eso? ¿Por qué, Señor? Si yo, yo voy a las iglesias y yo veo como, como la gente danza con el espíritu, yo veo como, como la gente habla lengua, yo estoy viendo que los enfermos están siendo salados, y Dios me dijo, esa no es mi iglesia. Ay Dios mío, mi iglesia me ha cambiado, mi iglesia me ha dejado. Por las cosas menos, se ha modernizado, se está modernizado y gracias, gracias, no es la misma. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde están aquellos que antes venían llorando a la espada? ¿Dónde están aquellos que antes venían llorando a la espada de Dios, que no se atrevían a su vida vital, si estaban en pecado, dónde, 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 dónde están aquellos? A mí me gusta la restauración, me gusta predicar sobre la restauración. ¡Aleluya, santo! Me gusta predicar un mensaje que, que conciendice la mente y el corazón. Pero últimamente Dios me dijo, me vas hablando que yo con el tubo, simplemente, al que le guste o no le guste, entonces la mente no vas a hablar. Y mi compromiso es con Dios. ¿Dónde está mi iglesia? No. ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué más quería sus vestiduras y manso? Dios venido, donde está mi iglesia? Por fuera no se envíen, pero por dentro se están muriendo ¿Dónde está mi gracia? ¿Dónde está mi gracia? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está mi gracia? ¿Dónde está mi gracia? ¿Dónde está mi gracia? Aleluya ¡Dónde está mi gracia! ¡Oh, mi alta te alamos, Dios! ¡Vamos al aire, Señor! Aleluya, gracias, mi Dios Póngase de mi gracia, póngase de mí Saludamos a los amigos que están de visita Yo quiero que toques aire, dime Dios te va a hablar en este día ¡Gloria a Dios! Dime Dios te va a hablar Dios te va a hablar, Dios te va a hablar Aleluya ¡Gloria a Dios!